La accidentalidad es quizás el factor que más afecta a la comunidad en general, pues en muchas ocasiones son fatales. En lo que va corrido del año, el promedio de accidentes mensuales es de 23. Lo que ha disminuido en los últimos dos meses es la gravedad de los mismos, pues no se han presentado ni atropellados de gravedad ni víctimas fatales. Gracias al trabajo del equipo administrativo y operativo logístico de la Secretaría de Tránsito se han llevado a cabo ciertos puestos de control que nos permite la verificación de la documentación y el cumplimiento de la norma de tránsito. Consecuencia de la realización de este tipo de operativos, se ha logrado disminuir ostensiblemente el tema de la accidentalidad en el municipio de Urrao. Para el mes de agosto se presentaron en el municipio de Urrao 24 accidentes y para el mes de septiembre se presentaron 28 accidentes. Todos tenemos que aportar un grano de arena para la disminución de la accidentalidad. La movilidad es otro de los temas que preocupa a la comunidad, principalmente por los traumatismos que generan las obras civiles que se adelantan. Es claro que el cierre de la vía La Quebradita por temas de pavimentación ha tenido afectaciones e injerencias negativas en el ámbito de la movilidad en el municipio de Urrao, por lo que la Secretaría de Tránsito se dio a la tarea de la habilitación de la vía de la Pinera para la circulación normal. Sé que algunas cargas como el París Siga son cargas que para muchos de las personas del municipio son impopulares, pero que efectivamente garantizan la seguridad por el tráfico en la zona. En los últimos días se ha presentado un avance considerable con relación a la ejecución de la obra, por lo que alrededor de dos o tres meses podemos estar haciendo una apertura clara, plena y total de la vía de La Quebradita. El parqueo en las vías sin duda es el más notorio y complejo de los problemas que se están presentando en el municipio. Se plantean acciones desde la Secretaría de Tránsito para mitigarlos. Lastimosamente el municipio de Urrao actualmente no cuenta con parqueaderos públicos o privados que le permitan la mitigación del parqueo en el municipio. Se ha puesto de presente y se está tratando de la concreción de la firma del decreto que establece las zonas de estacionamiento regulado. Se va a hacer la ubicación de prohibidos parquear. La persona que se encuentre ubicada en un prohibido parquear se puede ver abocada a la imposición de una medida y que generalmente podría ocasionar la inmovilización del vehículo. Lo que se solicita efectivamente es que la comunidad se abstenga. Una cosa es el parqueo, donde yo desciendo de mi vehículo y lo dejo ubicado en una zona habilitada para ello. Otra cosa es el estacionamiento, que tienen que estar encendidas las luces de parqueo, realizar una maniobra que no requiera más tiempo de cinco a diez minutos y retirarse de la zona. Paciencia y cumplimiento de la norma es lo que se les pide a los actores viales y esperar que las medidas planteadas mitiguen los inconvenientes que se están presentando. Con la expedición de la ley 2155 del 14 de septiembre del 2021, se le consideran exenciones considerables a las personas que tengan infracciones de tránsito. Dentro de los seis meses posteriores a la expedición de dicha ley, a las personas que han cometido una infracción de tránsito en una motocicleta, se les reconocerá el 80% sobre el valor de la multa y el 100% sobre el valor de los intereses. Y para aquellas personas que han cometido una infracción en otro tipo de vehículos, dentro de los ocho meses posteriores, se les estará reconociendo un valor de descuento sobre la multa del 50% y el 100% sobre interés.